Muchos son los riesgos que corremos al no identificar el licor que ingerimos en una noche de fiesta e incluso los cocteles que consumimos sin conocer los componentes que pueden arriesgar gravemente nuestra salud. En temporada de fiestas de fin de año te invitamos a identificar nuestro aguardiente caucano. Llegamos hasta el laboratorio para conversar con Marcelo Grueso, químico auxiliar de la licorera del Cauca, quien nos va a enseñar en cinco pasos a identificar el licor adulterado. Hoy vinimos a visitarlo para conocer de primera mano que debemos tener en cuenta para identificar el licor adulterado. Claro, con gusto. El primer paso a tener en cuenta es que la tapa debe constar de las tres partes. Tapa tubo, sienta de seguridad y sobretapa. Los colores deben ser iguales en las tres partes de la tapa. La litografía debe ser continua y legible en toda la tapa. El barniz debe mantenerse fijos en la tapa, aun si la tapa se impregna de licor. La tapa debe estar completamente fija a la botella. No debe permitir goteos. Tercero, a la hora de destapar la botella, debe verificar que la banda de seguridad se rompa en dos partes iguales. Cuarto, se debe tener en cuenta que la descripción que nos indica la fecha y hora de fabricación de la botella debe coincidir tanto en la tapa como en la etiqueta. Puede tener un desfase de máximo un minuto. Quinto, gracias a nuestros rigurosos procesos de preparación y control de calidad, podemos garantizar que el aguarente caucano tiene coloración, turbidez o ningún tipo de elemento extraño. Si usted observa alguno de estos elementos en una unidad, por favor absténgase de consumirla. Así que para que puedas disfrutar de estas fiestas decembrinas, ten muy presente estos 5 pasos y logre identificar el trago adulterado. Recuerda comprarlo en establecimientos formales y de confianza. Cauca, territorio de paz.